Qué lindos rulos de Puyol, ¿no? Estaba causando furor en el Estadio Monumental. Qué pelo sedoso, se parece al Puyol. Sí, sí, sí. Yotun y Polo se abrazan en este partido que nosotros estuvimos en este partido. Estuvimos sentados ahí en las graderías del Monumental. Fue un aire. Sí, fuimos para... Comiendo pizza, comiendo pizza. Sí, fuimos para pasar un rato de integración con el grupo de futbología. Y bueno, nos dijeron que... Bueno, Puyol me llamó y fuimos y después nos fuimos a tomar un... Luego Arley Rodríguez, que hizo un buen partido, asistió también. Toma entonces fotos con la hinchada que fue hasta Villa El Salvador. Muy humilde Arley, ahí demostrando que es un jugador cercano. A pesar de ser un futbolista así, una estrella, él le hace caso a los hinchas y se toma fotos como tiene esa. No está estrellado. No está estrellado. Tiene los pies en la tierra. Y luego, bueno, el poco Araujo con Mosquera, conversando, intercambiando palabras. ¿Qué estaban diciendo, Nair? Yo te voy a ganar. No, le está diciendo eso. No, le decía que ganen mejor. No, Coco le dijo, lindo terno, maestro, le dijo. Sí. No, le dijo, pásame el dato de dónde compras los ternos, me gustan, siempre... No, le dijo, oye, le dijo, Mosquera, ¿por qué has traído a John Jairo? No te lo puedo creer, que estaba lesionado. Eso le dijo. Ah, mira, nosotros estábamos en el partido y estábamos debatiendo justamente esta jugada y nos estamos dando cuenta ahora que no había upside. Yo vi la repetición.